Una de las preguntas Una de las profecías más importantes que nos da el Nuevo Testamento es la profecía que dio Jesús que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. El libro de Apocalipsis nos dice a nosotros que el mensaje de los tres ángeles será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a nosotros nos da emoción saber que en algún momento esa tarea se concluirá y el Señor Jesús vendrá así como lo prometió. Sin embargo, desde el punto de vista humano esta profecía parece inalcanzable. Todos los años hay más de 60 millones de nacimientos en este planeta. Eso dice que son más de 30 mil personas que nacen todos los días. Y para nosotros poder alcanzar a todas estas personas parece imposible. Necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces están también los retos de tantas grandes zonas del mundo donde el Evangelio se le hace muy difícil entrar. Al mundo secular, al mundo ateo, el mundo maometano, el mundo comunista. Hay diferentes maneras de ver al mundo donde el cristianismo no recibe bienvenida y no es fácil llevar el mensaje a las personas que viven en esos lugares. Y entonces están las grandes ciudades. Las grandes ciudades representan para nosotros un gran reto, pero también una gran oportunidad. Porque en muchas de las ciudades de nuestro planeta hay personas que están en transición, personas que están en migración, que son las personas más abiertas para recibir el mensaje del Evangelio. Y es allí donde la Escritura nos indica que tenemos una gran labor que realizar porque Dios tiene muchas personas en las grandes ciudades. En la lección de hoy vamos a estudiar algunos principios de cómo Pablo compartió el Evangelio en las grandes metrópolis de su tiempo. Y esperamos que esta lección sea una bendición para todos ustedes. Hola, preciado hermano. ¿Cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Igualmente. Orándole a Dios para que Él bendiga este estudio. Amén. Y debemos comenzar dirigiéndonos con Él. Amén. Oremos. Amante Dios, qué placer hablar contigo. Imploramos tu bendición al estudio de hoy. Que tengamos la presencia de tu Espíritu guiándonos. Y que las palabras que hablemos sean bálsamo. Y el Espíritu las pueda traducir al oído de los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El apóstol Pablo ciertamente predicaba el Evangelio en donde él estuviera, donde se encontrara. Él predicaba, nos dice la Escritura, el Evangelio a la orilla de los ríos, en las sinagogas, en los palacios, desde la cárcel. Él predicaba el Evangelio hablando, pero también lo predicaba escribiendo. Y uno de los lugares donde él pasó 18 meses predicando el Evangelio fue en la ciudad de Corintio. Esa es la misma ciudad donde estaba la iglesia a la cual él le dirigió un par de cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Primera de Corintios, perdón, al Libro de Hechos, capítulo 18, para leer acerca de ese tiempo que él pasó en Corinto. Versículo 8. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bien, Johnny, aquí encontramos entonces una ecuación. La Escritura nos dice a nosotros que si nosotros predicamos la palabra, la gente cree. Y si nosotros, y si la gente cree, entonces la gente se bautiza. Esa fórmula se consigue en varias partes en el Evangelio, no solamente aquí en la ciudad de Corinto, sino en otras partes. Si esa ecuación vale todavía hoy en día, ¿qué significa para nosotros entonces? Rafael, estoy muy impresionado por la caracterización. Esta ecuación significa que todo aquel que está dispuesto a ser guiado por el Espíritu, tiene la capacidad de hacer la obra que el Espíritu desea que se haga. Al comenzar nuestro estudio hoy, Rafael dio una sinopsis de los problemas que tenemos presentes en la población, en la cantidad de personas que nacen, en las dificultades para entrar en el Evangelio y predicar en muchas regiones de la Tierra. Todas estas cosas son tan ciertas como las palabras habladas por Rafael lo indicaron. Pero la clave está aquí, Rafael, en que nosotros hemos de tener la visión que Dios es el que está en control. Esta no es la misión de Rafael, ni es la misión de la Iglesia, es la misión de Dios. Y nosotros apenas somos participantes en la misión de Dios. Algunos se creen que son dueños de la misión y que es la misión de la Iglesia y que ellos lo van a hacer y que la Iglesia va a tener programas, pero no es así. Lo que hay que tener es su misión y estar dispuestos a participar en la misión de Dios. ¿Qué te parece, Rafael? No, excelente, porque el pasaje que acabamos de leer nos dice a nosotros que Pablo tuvo una visión donde Dios le dijo no temas, no calles, sino habla, predica la palabra. Y entonces Pablo lo tenía bien claro, que él tenía una relación con Dios y Dios le decía a él, no temas, no calles, habla, habla la palabra. Porque esa es la primera parte de la ecuación, hablar. Pero antes de la ecuación, antes de esa parte de la ecuación, Rafael, que no estoy contradiciendo, tiene que haber una manera de pensar. Pablo estaba pensando, yo estoy en control y tengo que protegerme a mí mismo y yo voy a hacer esto. Y Dios le está diciendo, mira, nene, estate tranquilo. El que está en control soy yo. Y tú lo que tienes que hacer es hablar. Yo te digo lo que vas a hablar, cómo lo vas a hablar, cuándo lo vas a hablar. Solamente tienes que estar dispuesto a hablar. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Johnny, porque yo la forma como lo veo es lo mismo que tú. Que Pablo tiene una relación con Dios. Pero si Pablo se está olvidando de eso y tiene temor a hablarle a la multitud, a dirigirse a personas que él no conoce, que Pablo no era una persona tímida, pero si llegaba a tener temor de cómo lo iban a recibir, qué le podía pasar hablando en esos lugares donde no había amistad hacia el Evangelio o hacia doctrinas nuevas, Dios le recuerda, no tengas temor, sino habla. Yo estoy contigo. Y esas palabras, Johnny, pienso yo que están ahí en el Evangelio, no como para decirnos a nosotros, esta es la relación especial que Dios tenía con Pablo. Y esto le pertenece a él nada más. No. Eso está allí como para que sepamos que la actitud de Dios para nosotros es la misma. No tengas temor, no calles, sino habla. Dile a la gente el mensaje del Evangelio. Comparte el mensaje del Evangelio porque yo estoy contigo. Y donde quiera que está Dios apoyando la labor del Evangelio, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. Sí, Rafael, pero yo estoy empujando un pedacito más. Estoy sugiriendo que todo lo que está diciendo es cierto, pero cambiar un pequeño aspecto. No es que Dios está apoyando la labor del Evangelio, es que la labor de la comunicación del Evangelio es de Dios. Y nosotros apenas estamos participando en la misión de Dios. No es la misión de la iglesia, sino la misión de Pablo. Eso es lo que Pablo está reflejando. Cuando él tiene miedo, él está pensando, esta es la misión que Dios me dio a mí. Pero no. Es la misión que siempre es de Dios y yo apenas tengo una parte. Si lo veo de esa manera, entonces puedo olvidar la lógica y puedo lanzarme a simplemente hacer lo que el Espíritu me diga que haga. No por lógica, ni por planes, ni con buenas estrategias, sino con la sumisión al Espíritu del Señor. ¿Qué te parece eso? Bueno, y me parece correcto en el sentido que siendo la misión de Dios, entonces la próxima declaración que le hace a Pablo en visión, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, precisamente comparte con nosotros la idea de que Dios está mirando a las ciudades, Dios está mirando a la población y él está viendo que esas son sus ovejas que hay que llamar al redil. Amén. Como dicen Juan. Y entonces está esperando que nosotros participemos en su misión, hagamos caso de su mandato, cooperemos con él en la salvación y el llamado de esa salida. Amén y aleluya, porque en la mente de Pablito, Pablito se está imaginando, yo soy aquí el que traigo el Evangelio, yo soy el que tengo la verdad, el que conozco, el que tengo la conexión única con Dios, el representante de Dios, que le voy a traer luz a toda esta gente. Y Dios le dice, no Pablito, ya yo tengo mucha gente aquí que son mías, y lo que necesito es que tú hagas esta parte. Son visiones muy diferentes. Son personas sobre las cuales Dios está influyendo, creando en ellos las condiciones, el hambre, la sed de justicia, la sensibilidad espiritual, y personas que sin saberlo o sabiéndolo, están esperando una oportunidad para acercarse a Dios, para conocer a Dios mejor. Pero entonces en las ciudades, porque el tema es acerca del evangelismo en las ciudades, la Biblia nos habla a nosotros de algunas características de la gente que vive en las ciudades. Vamos a mirar en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció su condición. Bien, Johnny, aquí se nos destaca esa condición de, vamos a llamarlo de miseria, de dolor, de privación, que tenían ellos, que los hacía clamar a Dios. Y lo que se nos dice en estos versículos, que tenían los israelitas, los israelitas, sí, cuando estaban en Egipto. Correcto, que eran esclavos. Correcto. Y entonces, la analogía que encontramos aquí, es que las ciudades, las podemos ver también como lugares, donde hay mucha gente, que está clamando a Dios. Y están en esclavitud. Están en esclavitud, porque las grandes ciudades, representan para nosotros, una gran oportunidad de evangelización. Número uno, porque ahí hay mucha gente junta. Correcto. Pero también porque hay mucha gente en necesidad. Y en transición. Gente en transición, gente que está buscando algo mejor, que la condición en la que se encuentra. Con hambre y sed de justicia. Muy bien. Entonces, dice allí que el clamor subía a Dios, lo que nos dice que hay gente clamando en las ciudades. Amén. Y esta visión que hemos pintado aquí, a través del libro de Éxodo, es la visión que hemos de tener, Dios ya tiene relación con todas estas personas que están clamando. Lo que le toca al cristiano, lo que le toca, lo que te toca a ti, y lo que me toca a mí y a Rafael y a todos los que seguimos a Cristo, todos los que somos discípulos, no es buscar a gente para que conozcan a Dios. Lo que nos toca es encontrarnos con los que Dios ya tiene relación con ellos. Son dos visiones muy diferentes. En una visión nos imaginamos que nosotros somos el superman espiritual, que venimos nosotros a salvar a la gente, y que todos están en la perdición. Yo soy el único que tiene relación con Dios. Rafael, en la otra visión, Dios ya tiene relación con toda esta gente que está clamando, y nosotros vamos a hacer nuestra parte, no a ponerlos en relación con Dios, a darles un mensaje de cómo es esa relación, a ampliarles, a abrirles el horizonte de la visión. A traer más luz. Amén. A conectarlos más directamente. Me gusta eso, a traer más luz. Es como, bueno, como el caso del etíope que iba viajando. Écolecoá. ¿Verdad? Que él ya tenía una relación con Dios, pero él mismo dijo, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Y ahí está entonces el hermanito Felipe para que le explique. Exacto. Y nosotros somos Felipe. Ok. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos utilice, así como utilizó a Felipe, así como utilizó a Ananías, para traerle el mensaje de Dios a Saulo, que estaba muy deseoso, pero estaba incapacitado en ese momento, y requería que Dios le enviara a un mensajero, a un misionero. Esos somos nosotros. El Felipe, el Ananías, de la vida de algunas personas, o de muchas personas en esas grandes ciudades. Ahora vamos a hablar acerca de una parábola que contó Jesús en Mateo 13. Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Cuál a ciento, cuál a setenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esto es genial, esta parábola es genial, porque cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, invita a la reflexión, invita a profundizar, para entender el mensaje que quiso decir Jesús. Ahora, Johnny, aquí se nos hablan de diferentes tipos de terreno. Obviamente, el terreno deseable, es aquella tierra fértil. Y, y si nosotros cogemos esta parábola, y hacemos una analogía, con las poblaciones que se encuentran en las grandes ciudades, podemos decir, que hay diferentes tipos de personas, que representan estos suelos. Hay personas que están, muy lejos y muy duras. Hay otras personas que, que no están, no son muy maduras, no muy serias, pero hay personas, que ya tienen una relación con Dios, como hablábamos hace unos minutos, y que están listas, deseosas de recibir, la semilla que nosotros tenemos. Entonces, Johnny, obviamente quisiéramos encontrar a esas personas, pero, ¿qué de las personas que no están listas, las olvidamos, las descartamos? La visión, que estoy sugiriendo, que he estado enfatizando, desde que comenzamos este diálogo, es, que todas las personas, que van a tener relación con Dios, ninguna de ellas, es por los esfuerzos nuestros. Ellos tienen relación con Dios, porque Dios, en su misión, al enviar al Hijo, y al enviar al Espíritu Santo, y al enviar a los ángeles, ya mantiene relación con ellos. La misión de la iglesia, no es traer a gente, a conocer a Dios. La misión de la iglesia, es traer a gente, a darle más conocimiento, más luz. Así que, no tenemos que preocuparnos, si las personas, conocen, o no conocen. El problema nuestro, es repartir la luz, asumiendo, que ya Dios, está allí, y ya Dios, ha establecido relación, con ellos. Ese debe ser, el punto de partida, que ellos, ya conocen, la relación, y que ahora, tenemos que darles la luz. Son dos perspectivas, muy diferentes, porque en una perspectiva, el obstáculo es grandísimo, esta gente no conoce nada, no sabe nada, y aquí vengo yo, como Superman espiritual, a traerles todo. Y en la otra, Dios, ya tienes relación con ellos, son amigos de Dios, y venimos a traerles luz, a ampliarles el conocimiento. Dos visiones diferentes. Yo lo iba a decir, si en una visión, el obstáculo es grandísimo, en la otra visión, la oportunidad, es grandísima. Qué bonito está eso, Rafael. Entre obstáculo, entre la visión de obstáculo, a la visión de oportunidad. Sí. Bueno, vamos a ir ahora, a Primera de Corintios, capítulo 12, para leer acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, le es dada la manifestación del espíritu, para el bien de todos. A uno es dada por el espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo espíritu. A otro, fe, por el mismo espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profeta, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, las hace uno, y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. Bien, Johnny, aquí hay algo fascinante, porque aquí estamos hablando, por un lado de Dios, por el otro lado de la iglesia, que está compuesta por diferentes personas. Y el tercer elemento, son todos esos dones espirituales, que Dios controla, y que Dios da a cada uno, según Dios ve necesario o conveniente. Y ese según Dios ve conveniente y necesario, es un poquito misterioso. Pero yo asumo que contiene dos partes. Las características del individuo, que nació con ellas, que las desarrolló, que se educó, y la voluntad y el propósito del plan de Dios. Y ambas son igualmente importantes. ¿O te parece a ti que todo lo hace Dios, y todos somos un paquete en blanco? Bueno, ciertamente a Dios no lo vamos a poder engavetar, o poner en una sola caja, de que Él actúe de una sola manera, porque Dios actúa de muchas formas. Lo que yo veo en este pasaje, Johnny, es que el reto de evangelizar, sea las grandes ciudades, o cualquier lugar, es grande. Hay diferentes tipos de suelos, hay aquellas personas que ya están listas, esas oportunidades, pero ahí están las personas, que cuando nosotros salimos en la sociedad, a interactuar con la gente, encontramos personas que no están listas, porque su vida está, de toda echada a perder, tal vez su salud está mala, tal vez están en muy mal estado financiero, esas son personas que necesitamos ayudar, y eso es como una preparación del terreno. Correcto. Pero entonces, Dios nos da a todos diferentes tipos de dones, porque hay un sinfín de tipos de personas. Mi preocupación, Rafael, mi preocupación grande, no es el problema cuán grande es, no es la gente que va a escuchar, mi problema es yo y mi iglesia, mi iglesia y nosotros. Mi problema es que allí esos dones que habló el hermano Pablo, y no solo Pablo, y no solo en ese lugar, en más de un lugar, incluye aspectos de dones, Rafael, que nosotros no aceptamos y estamos incómodos con ellos. Y como iglesia, no estaremos listos a la predicación final, mientras no abracemos todo esto. Nos da miedo, queremos controlar, queremos decirle al Espíritu Santo, cómo tiene que funcionar, eso de don de lengua, eso de don de sanidades, eso de discernimientos y de profecías, que los niños van a soñar sueños, y que los varones van a tener visiones, y que las niñas van a recibir el mismo espíritu, de Joel 2. Eso nosotros no estamos listos, esa es mi preocupación, Rafael. ¿Cómo nos preparamos para cuando venga todo eso, que nos da tanto miedo, y que queremos decir que no debe ser, y que queremos controlarlo? Esa es mi preocupación. Por un lado, reconozco lo que tú dices, es valedero, sin embargo, yo creo que Dios no se va a detener, porque estemos listos o no, sino que sencillamente cuando Dios quiera derramar su Espíritu Santo, y darte a ti una visión, o a mí, un don de sanidad, o a otra persona, un don de hablar en lenguas, Dios lo hará, y nosotros nos maravillaremos, en la obra de Dios. Y la Junta de la Iglesia que no le guste, se va a maravillar también. Mejor no decimos qué va a pasar, ¿verdad? Se va a maravillar. Bueno, pero entonces, una de las cosas que nosotros podemos pensar, es que para poder lograr todo esto, hace falta un gran aparato, una gran preparación, un gran plan sofisticado, sin embargo, la Biblia lo pone en una forma muy sencilla, y vamos a ver tres versículos, comenzando en Juan 15, como lo pone en la Escritura. Versículo 12, Juan 15, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La religión pura y sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta, leyendo Santiago 1, 27, Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y Galatas 6, el verso 2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, Johnny, es cierto que las instituciones tienen una gran influencia. Juntas de iglesia, asociaciones, hospitales, hospitales, clínicas, casas publicadoras, todo eso tiene una gran influencia. Pero esas instituciones están compuestas por personas. Ajá. Y son las personas las que hacen, las que traducen el amor de Dios, el cuidado de Dios por la gente, en acciones tangibles y efectivas. Entonces, estos versículos nos hablan a nosotros de qué es el poder de Dios para compartir el Evangelio, el amor, visitar a la gente en necesidad. Cosa bien práctica, Rafael. Sí. Date cuenta que allí no dice conocer las 28 doctrinas en detalle y saber si Génesis 1 eran 24 horas, o eran menos, o eran más. lo que dice allí es cómo tratas tú al que está en necesidad. Dicho sea de paso, yo creo en las 24 horas de Génesis 1, pero no es lo que dice el texto. El texto, cuando habla de las características necesarias para recibir el Espíritu Santo y para estar listo a hacer la obra final, no tiene que ver con doctrinas de Sanedrín, tiene que ver con acciones de amor del vecino. ¿Qué te parece, Rafael? Eso es una cosa en tensión que he dicho, porque yo soy fariseo y creo todas las doctrinas tal como están y las enseño. Al mismo tiempo, al leer el texto, lo que nos dice que enfatiza y que pone a un lado con las características necesarias para recibir el Espíritu Santo, no son las cosas que nosotros enfatizamos y que le damos tanta influencia. Bien, Johnny, pienso yo que para la predicación del Evangelio, especialmente en esos grandes centros urbanos, nosotros hemos identificado, por ejemplo, el ministerio de las escuelas sabáticas, de las iglesias, de los grupos pequeños, y las características que todo eso tiene es el contacto de persona a persona. De ojo a ojo. El conocerse, el relacionarse, que es que cuando nosotros conocemos la necesidad de otros, entonces reaccionamos como Jesús, que enseñó, que sanó, que predicó, o sea, que compartió con la gente el amor de Dios. Este es el factor que llamo yo oler el aliento. Para oler el aliento de otra persona, hay que estar cerca. Hay que acercarse. Y para olerle el sudor, hay que estar cerca. Sí. Ese es el factor. Sí. Bien, vamos a concluir con el siguiente pasaje en Primera de Timoteo. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se... perdón, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Esto es un versículo maravilloso, Johnny, porque aquí se nos habla acerca del rol de Jesús, por supuesto, pero fíjate tú que para eso nosotros somos llamados, los cristianos somos llamados para compartir la belleza, la hermosura de la santidad de Jesús, el amor, la compasión, la simpatía de Dios por la gente en necesidad y el poder de Dios de transformar las vidas de las personas. ¡Aleluya! Para eso, él fue constituido predicador, maestro y apóstol, pero no sólo él, Johnny. Sino tú y yo. Y tenemos que darnos cuenta, Rafael, que el texto no dice hacerlos de nuestra iglesia. El texto dice hacerlos del Señor Jesucristo. Sí. A mí me dio tristeza un compañero de trabajo me dice mi hija que estaba en una institución de la iglesia adventista estaban tratando de convertirla para que se hiciera adventista. La pregunta no era si conocía a Cristo Jesús, la pregunta era que conociera a la iglesia. Hay una confusión de metas. Hay confusión. De metas, sí. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de este estudio. Es un estudio maravilloso. Para la semana que viene tenemos un estudio también bastante importante que se titula ¿Cómo esperamos? Se refiere a la segunda venida de Jesús y nuestra actividad durante ese tiempo esperando que venga Jesús. Esperamos que nos acompañen en ese estudio y les agradecemos por acompañarnos en esta ocasión. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias. 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 Gracias.